El FlashMove fue realizado por cientos de estudiantes del Liceo El Pilar, la cual como cada año causa un gran furor y expectación sobre todo en las redes sociales. En la Plaza de Armas y calle Cuesta San Carlos, fueron las locaciones escogidas para ser grabado el FlashMove de más de 700 jóvenes de enseñanza media del Liceo fundado por la Congregación Ursulina de Jesús. El objetivo más grande como profesora de educación física es mover a la gente con más o menos habilidades. Aquí no se nota. El objetivo es el entusiasmo de participar como grupo y como colegio yo creo que es la única actividad que los junta a todos con un objetivo en común, que eso es lo más grande y poder mostrarlo por supuesto a la comunidad. Desde la dirección del establecimiento se valoró el esfuerzo tanto de los alumnos como de la profesora a cargo de la actividad, destacando el trabajo que significa lograr tan nivel de coordinación de más de medio millar de estudiantes. Compaginar 750 alumnos para que bailen a los mismos ritmos no es un trabajo fácil, por lo tanto también felicitaciones a ellos, la buena disposición, la buena voluntad para hacerlo y también a su profesora Marisol que ha estado excelente. Para los propios estudiantes participantes de este FlashMove, el éxito de esta nueva versión de la actividad se basó en el empeño puesto en cada ensayo. Bueno, estábamos preparando desde septiembre y estábamos practicando durante las horas de clase, que era en educación física, cada curso bailaba. Desde el año 2010 que se practica el FlashMove en el Liceo del Pilar, logrando captar la atención de toda la comunidad del club.